¿Qué es la memoria? Entender, indagar qué memorias hay sobre determinados acontecimientos o qué se recuerda pero también qué se olvida sobre ciertos procesos o acontecimientos, cómo se producen y se transmiten de generación en generación esas memorias. La memoria como tema de investigación hay que destacar que es trabajada en dos subcampos, en dos áreas de la historiografía que son bastante recientes, la historia oral y la historia reciente. La forma privilegiada pero no la única de acceder a los recuerdos o a la memoria de los individuos es a través de las entrevistas. Se trabaja, por ejemplo, qué se recuerda, qué se olvida, cómo se lo hace, es decir, el contenido de las memorias. Pero también otro aspecto a indagar es cómo se transforman esas memorias porque las memorias desde el momento en que son una actividad desde el presente que significa el pasado son cambiantes como el propio presente de las personas. También otra cuestión que se analiza son los vehículos de la transmisión de esas memorias, es decir, qué soportes materiales y simbólicos permiten transmitir de generación en generación ciertas memorias. Quizás el mayor aporte desde la historia a esta temática común a varias ciencias sociales sea el enfatizar su dimensión diacrónica, es decir, esto de mostrar cómo se transforman en el tiempo ciertas memorias, el incorporar la memoria como un tema válido de la historiografía también hizo que se replanteara si la historia solo se ocupa de contar acontecimientos y sucesos desde una perspectiva externa a los sujetos o incorpora la subjetividad, la dimensión de vivencias y experiencias desde la voz del propio actor que lo vivió. Creo que el aporte central que realiza nuestra disciplina viene dado por el énfasis en el carácter narrativo de las construcciones testimoniales. Se podría pensar que si uno pone el eje de la preservación de la memoria en el trabajo del archivo, que hay una relación fuerte entre escritura en el sentido amplio del término archivo y memoria. La fiebre por el archivo, la fiebre por conservar, pensando la escritura en ese sentido ampliado, pone el eje en la relación entre memoria, conservación, recuerdo y política. Si hay algo que caracteriza la relación del trabajo de investigación sobre la memoria en FUC, es la exhumación, sobre todo en el campo de las letras, de prácticas desatendidas. Cuando hablo de prácticas desatendidas, hablo sobre todo de prácticas docentes y de prácticas de investigación ejercidas en instituciones como en formaciones clandestinas, sobre todo en épocas del terrorismo de Estado. Y esa constituiría una marca muy propia de esta facultad que tuvo su origen como facultad de formación docente. Y realmente ahí hay una marca institucional que pone el sello litoral en trabajo sobre memoria en el campo de las letras. En términos generales podríamos decir que la historia de la memoria toma a las memorias como objeto de investigación para indagar la invención de tradiciones, la emergencia de símbolos, las prácticas en torno a ciertas conmemoraciones, los rituales. Las prácticas que nos hablan del pasado y también nos dicen mucho del presente, porque la rememoración es algo que se realiza en el presente. También tendríamos que agregar que lo que en la Argentina llamamos historia reciente, se ocupa de estudiar aquellos aspectos del pasado que ejercen algún efecto en el presente. Y esto es importante para pensar ciertos efectos del pasado en sociedades que han atravesado procesos autoritarios y dictatoriales. Una cuestión que habría que señalar es que nunca hay una memoria, siempre hay memorias en plural. Y esto es así porque un mismo acontecimiento puede ser fundador de diferentes memorias. Otra cuestión a señalar es que las memorias suponen olvidos, porque son selectivas y cambiantes. Entonces, las situaciones políticas, los contextos políticos particulares inciden en el modo en que se recuerda. Un ejemplo de esto lo constituyen las políticas de la memoria, que son las iniciativas y las decisiones adoptadas por los poderes públicos, fundamentalmente por los gobiernos, con el propósito de transmitir una visión del pasado, buscando que esa visión sea aceptada por la mayoría de la población. Aquí también se trata de operaciones selectivas que resaltan algún aspecto del pasado y ocultan otros. Por eso la importancia de historizar las memorias, es decir, realizar un trabajo crítico de modo de esclarecer cómo se van configurando las memorias y en qué medida las situaciones políticas, las presiones sociales, inciden en su configuración y en qué medida también podríamos decir que implican cambios en las formas de recordar.